Lo primero que planteamos como Frente Gremial era que, digamos, celebrábamos que convoquen a las comisiones que de las tres convocaron a dos. Ahora, lo primero que planteamos fue que aparte de la Comisión de Salud Laboral y la Comisión de Condiciones Laborales, tenían que convocar a la Comisión de Salario porque es fundamental y necesario discutir con tiempo. Es muy trabajoso discutir el salario docente. Así que, bueno, fue el primer punto que planteamos como Zuteba, como Frente Gremial, todos los compañeros. En el transcurso de la reunión nos dan una respuesta que la próxima reunión de Comisión Técnica Salarial va a ser para el 3 de febrero. Lo que nosotros planteamos que vemos la necesidad que tiene que ser la semana que viene, independientemente de ya llevarnos por lo menos una respuesta concreta a que el 3 de febrero ya tenemos convocada la técnica salarial. Después planteamos puntos de una agenda muy larga, pero hicimos mucho hincapié en tomar el tema de las prestatarias médicas. Ustedes ya conocen qué es, tiene que ver con la situación de salud de los compañeros cuando se enferman, pero que en la jerga cotidiana se habla del ausentismo docente. Nosotros queremos discutir las prestatarias porque funcionan y funcionan muy mal y esto trae muchas dificultades en la continuidad pedagógica, en las escuelas, pero también en la salud de los compañeros, el tema del idioma. Y planteamos fuertemente la cobertura de todos los cargos que ya están creados por resolución, pero que los tienen que concretamente cubrir, más la creación de nuevos cargos. Pretendíamos hablar de salario, nos llamó la atención que la convocatoria fuera solamente a las comisiones de condiciones laborales y de salud, más aún cuando ya el presupuesto está votado. Tiene un aumento de cerca de 100.000 millones de pesos de presupuesto y encima 60.000 millones de pesos de autorización para endeudamiento. Por lo tanto, estaba en condiciones claramente el gobierno de iniciar la discusión salarial y nos informaron que la comisión técnica salarial se va a llevar a cabo el 3 de febrero.